Ay amor, ya no me quieras tanto Hablando en jerga rara, que horas son de moda No chupo bollas ni tres, pues el último en la cola En arameo le hablé, y ahora la puerta no me abre Acá hay en el bebé, niña, recuerda el nombre Bomba entre dedos a mi papel de plasma Moral que va, pido, pido un durón que vais Sin un durón la cartera solo nos queda rogar Aunque llueve con el sol fuera quien fuera Gato persa sobre alfombra de un maharaja hacen la glosia Glosario de satán, si te desatan pleno polvo te tendría que matar Hasta la polla parecerme atar, quizás actuar Mi cara está antisocial, quiere ser único en su especie Buscares a Dios, siete plagas solo pa' joderte Yo no entiendo sobre estas terrestres En este cielo se divisan golpes verdes como Néstor Ward No está mal, no, puedo seguir rapeando Enciclopedia de demonión, esto es mi avalba Soy mi fuego fatuo, yo invocando rayos Es yo borcando rayas, yo nado en lava de volcán Black, facaraba el duro, codazos en Muayday Reverencias a ese rey, cero japos en hotwire No todas una bitch, bueno todas una bitch Sexuando mi abuela, algunos tizas por ahí Y he vuelto, ya veis que siempre vuelvo Y en pleno vuelo, me poso en tu barcón Soy mierda voladora, pese creerme ser dragón Creo que en mis oídos, el odio es mi rencor En los recónditos de mí, me arranco mi dolor El color es gris pa' negro cuando adentro en depresión Y en el arma moratón, la cabeza maratón Y en la calle me tropalla por su vida de matón Olvídate de mí ¡Gracias por ver el video!